¿Sabías que con el yoga vinyasa puedes mejorar tu salud física y mental? Con el masterclass yoga vinyasa para fortalecer cuerpo y espíritu alcanzarás estados profundos de bienestar sueño y relajación más satisfactorios por medio de la respiración diafragmática y la práctica de las asanas adquiera este curso hoy toda la información encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya